¡Aplausos de arriba en casa! Prueba de sonido, prueba 1, 2, 3, vamos en camino. ¡Aplausos de 10,000 dólares de historia! ¡Aplausos de 10,000 dólares de historia! ¡Aplausos de 10,000 dólares de historia! Todo sale bien, Marcelo. Si todo sale mal, ahí cruciamos aquí un video de la mala ciencia. Entonces, cuando despertés del coma, ustedes vamos a mostrar el video. Voy a traer las herramientas, Marcelo, para hacer este número, el último de la noche, antes de que toquen la siguiente banda. Voy a traer esa herramienta. ¡Aplausos de 10,000 dólares de historia! 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 ¡Tranquilo, Marcelo! De cuánto es el que lo ha intentado, esta puede ser la primera vez que me salgo. ¡Aplausos de 10,000 dólares de historia! ¡Sin haber fumado! ¡Entonces, Marcelo! ¡Maldita trono, mía! ¡Tranquilo, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Ah, perdón! ¡No me habla de historia! ¡ XYZ! ¡Márcelo, pollo! ¡Pollo, Marcelo! Ahí está. ¡Márcelo, necesitas más pollo? ¡Ah! ¡Sí, da huevo! ¡Pollo de huevo también! ¡Ahí! ¡Arcelo! ¿Qué desayunino? ¿Qué? ¡Acá tengo! ¡Ah! Más apoyo, más apoyo, más apoyo, pollito, pollo de acción, vean, este que está acá, este es el abuelo pollo, abuelo pollo, esta, esta es la tía pollo, tía pollo, la tía pollo, cuando se droga es como exorcista maldita droga, esta es la tía pollo, la tía pollo, este que está aquí, este es el tío drogadicto, ya se lo están ganando, pura piedra, maldito crato, rico, entonces, este es el tío pollo, tía pollo, anda drogado, no está andando, este, este es el papá pollo, una patita, la patita de los voluntarios de la noche, estaba así, se le cayó el machete, y no saben cómo está la onda, vale. ¡Gracias! 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 de forma tan tristeza que entra en mi cabeza no me importa la vez en que tú quieras mira, 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 mira en equinoccios de la casa no me importa la vez en que tú quieras mira, 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 mira no me importa el amor de mi alma las veces que tú quieras mira, mira, mira la moneda por favor, en busca las veces que tú quieras mira, 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 mira mira, mira, mira el aplauso, yeah gracias queremos un gran aplauso para venir a la volante por favor, los gobernadores un gran proyecto, yeah una vez más, el hip hop son la casa con presión hasta más, la dimensión va a ser fuerte masa si te vinas en las calles, ¿qué vas a hacer? Si me miras losoretos, ¿qué vas a hacer? si te vinas haciendo ritmos, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? si te vinas en las calles, ¿qué vas a hacer? si en las calles te aprendí, ¡no va a ganar y perder! si me miras losoretos, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Con plasma, ven en los ritmos Con plata quizás preso más y mi nación me sale Oye, en esta vida ya se sabe sólo con reales Con diferentes lugares, mi margen dice nunca pares La vida me ha dado una gran lección Que se lo decido, hoy con precaución En esta escena terminando con la misma suena como si yo fuera Una persona cualquiera haciendo que se lo haga Si me miras en las calles, ¿qué vas a hacer? Si me miras haciendo lo mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hoy me agarras en las calles, ¿qué vas a hacer? En las calles, yo aprendigo a ganar y certero Si me miras haciendo lo mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En mi bloque alrededor, me siento el vértigo Manteniendo el equilibrio como un vértigo Los ritmos salen de mi boca, es como ganchos de boxeo Soy la libertad de hoy, cuando llora veo mal Por mi familia, por mis amigos Soy muy licentino latino, buscando su destino Entendiendo mucho fallo, pero sigo vivo Las calles, el hip-hop, conmigo están unidos Por eso traje el arte, para demostrarte Y contanearte, que voy hacia adelante Yo como esos gangsters, que solo son clientes Hablando de matarse y de venganza Dime quién te da en este mundo soluciones Y por lo menos yo tengo, pa' que tú no sores Solo malas y explosiones Y amigos traidores, que eres más Y a sus propios señores ¿Qué vas a hacer? En las calles, yo aprendigo a ganar y certero Si me miras haciendo lo mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Todos queremos creerlo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A César lo de César 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no hay nada, no hay nada Y yo te uniré, sacó la cancha de la palabra Aún si con el vasito, ahora ya es el click Ahora llámame el nombre Allí en la miloria, el maestro es ceremonia Allí en la miloria, lleno de los goles No pa' la conmigloria Y también derrota toda la vida Que ha enseñado que hay un lado a todos sus costes Es un secreto, llámame el adicto Pero cuando la veo, me vuelve todo un escondido La pedindo, no me pongo Con muchísimo el marito Tampas en la fábrica con un poder físico Ahora no te doy cuenta Veniendo a ser encienda Veniendo a ser encienda Es una ofensa Quiere ser por moral y que su juro en venta Dice que es un venza Solo es una ofensa Solo es por nociencia Me pide emergencia Me pide emergencia Cumplame la audiencia Soy que ya me pierda presencia Su competencia Mi padre me pide a Dios Más paciencia Me pide una ofensa 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 Te doy una ofensa Me pide una ofensa Me pide una ofensa Me pide una ofensa Me pide una ofensa Hay quien me recuerda Por esto Comienza el coro Vamos a hacer así del popo Un poco de trato, ¿eh? Un poco de trato, ¿eh? Un poco de trato, ¿eh? Dicen que es malo fumar marihuana, porque te hace pensar. Dicen que es malo lo que enseña marihuana, que es pura energía perigual. Dicen que es malo fumar, y hasta fumo con el bastón de tu iglesia. Y concientos felices, te cuantas más, te tocó. Siempre fumo a punta, es la primera, aunque no, no. Me contendieron caridad, la barriga y no la cantidad en tu edad. De lo que hablo, tu humor, escuchando, escuchando, son cigarros. Mira que tal, cada vez que tu, sumo a uno, antes del desayuno te lo juro. Es lo mejor que me ha pasado, como ha sacado mis ojos, he perclatado y ha chinado. Dicen que es malo fumar marihuana, porque te hace pensar. Dicen que es malo fumar marihuana, porque te hace pensar. Dicen que es malo fumar marihuana, porque te hace pensar. Dicen que es malo fumar marihuana, que es pura energía perigual. Dicen que es malo fumar marihuana, que es vaina. Dicen que es malo fumar marihuana, que es para mí. Dicen que es malo fumar marihuana, que es malzana. Con las calles, la gente me salida en todos los lugares Me volvía cuando acabas mi disco, bro Y yo les digo, eh Quiero hacer mi música, un estudio, bro Y que me patrocinan, y que no, no, no Y que es la vida que toca lo fondo Y que es el mundo hondo, quedándome sombros Por eso estos títulos no los compro Y todo lo que hace, nunca me asombro Escucha lo que tiene Esto no soy un maestro de caché No se siente en vez, no se siente en vez Este es el ginoccio, otro nivel Sálvame de mi casa Y todo al suave, todo al suave Y me compara alianza Y todo al suave, todo al suave Y para la policía Y todo al suave, todo al suave, todo al suave Mi cuerpo un poco alegría Y todo al suave, todo al suave, todo al suave Yo estoy contento, por ti lo siento Yo estoy viviendo toda la vida, cada momento Tengo mi implemento, y también me asiento Mi trono, mi hui, me lazo el tiempo A veces con la boca llena Mi pena, tu nena, se fue conmigo A la primera Hoy tengo años, la vida entera Y que estoy en el mismo que he sacado mi carrera Así que venga a jugar con tus juguetes Y que se oculta la cara con mucho paciente Y impaciente, con mi ritmo valiente Quienes pegamos fuerte, con la valiente Esto es lo que es esta, ahora Trae, cae, eso es lo que es esto Dime cuánto vale, por cuánto sale Y que tu flow, tu show, para ganar al suave Sabro de mi casa, y todo al suave Y todo al suave, todo al suave Y la ruada y bate, y todo al suave Y todo al suave, todo al suave Amiga, atrás de mí, y todo al suave Y todo al suave, todo al suave Y tu mamá y te maré Y todo al suave, todo al suave Todo al suave Porra, porra, salte, salte Porra, salte, hasta que se canse Corra, corra, salte, salte Corra, salte, hasta que se canse Corra, corra, salte, salte Corra, salte, hasta que se canse Corra, corra, salte, salte Corra, salte, hasta que se canse Soy el que lo hace Siempre con clase Conmigo no te pases Pero con la clase Las naranjas de queso Con el queso Tener el beso Y ser los huesos Tengo todo lo que necesito No me explico Las viviendas son reales Por eso soy burrito Todos quieren que yo así sea Soy exclusivo y se escucha cualquiera Infinito radio en todo horario No hay tiempo Ni nada extraño Y vida está escrita Fuera de problemas Teneras hematomas Amenazas de trema Son las suaves Y es que la trae Hago gusto a lo que es energía Atrae Así que no hay gente que os vale Porque aprendí de la mejor forma Ahí en las calles Corra, corra Salte, salte Corra, salte Hasta que se canse Corra, corra Salte, salte Corra, salte Corra, salte Corra, salte Corra, salte Corra, salte Corra, salte Hasta que se canse Corra, corra Salte, salte Corra, salte Hasta que se canse Las piadas cremadas Las dos de billanos Y menos de quien Y menos de los dos más caros Desde la virtud De flot y virtud Más fuerte que la luz El espíritu es la virtud Enamorado de la música Mi ritmo a la vida Mi ritmo son únicas Libres y explícitas Noche tras noche Observo la luna Uno tras uno Se puman las griegas La suma Corra, salte Corra, salte Corra, salte Corra, salte Hasta que se canse Corra, corra Salte, salte Corra, salte Hasta que se canse ¿Quién soy yo? 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 Todo mi es porque Saber de ti Esta es una forma de sobrevivir ¿Entiendes eso? Como el gato en el queso Si no te gusta, te estalla el proceso Todo riesgo de saberlo en ti Esta es una forma de sobrevivir ¿Entiendes eso? Como el gato en el queso Si no te gusta, te estalla el proceso No sé por qué hablando en imagen Si en la tierra la mano es como un ángel Hacia la vida abundante, ni radio, ni de sangre ¿Entiendes eso? Como el gato en el queso No sé por qué hablando en imagen Si en la tierra la mano es como un ángel Hacia la vida abundante, ni radio Si ven en su cuerpo, no puede ser nadie En el guía, en mi radio, funcionario, en mi radio Cuyonario, en mi radio, simonario, en mi radio En el guía, en mi radio, mandanas en mi radio Fuera de mi cuerpo, aunque para otros lados En mi radio, espíritus en mi radio Con virus energéticos fuera de mi radio Fuera de mi radio Fuera de mi radio Fuera de mi radio No sé por qué hablando en imagen No sé por qué hablando en imagen Si en la tierra la mano es como un ángel Hacia la vida abundante, ni radio Si ven en su cuerpo, no puede ser nadie No sé por qué hablando en imagen No sé por qué hablando en imagen Si en la tierra la mano es como un ángel Más que la vida unarte en mi radio y me sufro Sufro en mi radio, ¿quién soy yo? 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 ¿Quién soy yo?